hola amigos soy calypso en este vídeo quiero mostrarles lo fácil que es hacer un patrón de falda de sol que puede ser una gran opción para una falda o vestido de verano para falda necesitas medir la cintura y apuntar pero en modistería normalmente usan mitades de los contornos así que 64 dividiendo por 2 son 32 para falda de sol coeficiente 032 este coeficiente no es variable es fijo para cualquier talla mitad de nuestra cintura 32 multiplicamos por 032 y obtenemos el resultado de 1024 hacemos una línea recta en la mitad de la línea ponemos punto cero y ahora el número que nos sale 1024 marcamos hacia arriba hacia abajo y hacia izquierda del punto cero también podemos hacer varios puntos y juntamos puntos con forma de medio círculo y esto será nuestra cintura de la cintura marcamos largo deseado yo marco 50 centímetros cuantos más puntos hagas más fácil será dibujar la forma de la parte inferior de la falda igual juntamos puntos con forma redonda es solo la mitad de la falda para toda la falda tenemos que cortar dos de esas partes y hay que coserla por laterales nuestro patrón está hecho solo falta recortarlo como puedes ver todo es fácil y sencillo espero que te hagas un vestido precioso para el verano me despido de ti exactamente hasta la próxima semana chao 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 chao